Nos encontramos en el fronteo del gobierno regional de Loreto, hasta donde nuevamente han llegado los pobladores, trabajadores de los asentamientos humanos de Punchana. Bueno, acá están pidiendo destitución del gerente general, el economista Mario López, también del ingeniero Luis Ramírez, es el gerente general y el subgerente de infraestructura por incapaces, dice acá. Señor, ustedes están pidiendo la destitución de estos dos funcionarios. Sí. ¿Por qué? Porque no cumple con sus promesas, se van solamente a engañar en la calle, nada más, a dar sus antarginazos, nada más. Ustedes han venido el otro día, les han dicho que van a solucionar y no han solucionado nada. No han solucionado nada, está igual, la obra está paralizada ahí, nada, no hay, deja engañando, nada más. Señor, usted es trabajadora de la obra. Sí, soy trabajadora de la obra, que hace una semana que no han llegado los materiales, estamos sin trabajo ahorita, por ahí estamos en la calle. Por todo gobierno regional, bueno, Asentamiento Humano, Simón Bolívar. Punchana, calle Sucre, prolongación 28 de julio, pasaje Anitta, 12 de octubre, 11 de septiembre, calle Simón Bolívar. Ahí está. Bueno, acá aparentemente va a ingresar una comisión para que conversen, no sabemos. A ver, vamos a escuchar. A ver, está, está que entra una comisión. Sí, acá estamos todos los dirigentes de todos los asentamientos, no de todos los asentamientos, sino Simón Bolívar más presente acá por la lucha del engaño que está dando el gobierno regional. No de parte, de repente, del señor Elibán, pero realmente queremos que él dé la cara hoy acá, acá presente al pueblo. Y si el pueblo ha creado un gobierno regional y un auditorio, que el presidente regional use con el pueblo, que converse con el pueblo en el auditorio. ¿Esta protesta tiene alguna motivación política? No, acá estamos viniendo por el problema de nuestro levantamiento de rasantes. Ya se han robado bastante plata ahí en el gobierno de los arrasantes. Y ahora queremos que dé la cara y que se culmine este 2022, debería estar culminado ese levantamiento de rasantes. Queremos conversar en el auditorio. Ahorita no les van a dejar entrar todos, dicen. No, no nos movemos de acá si no nos atienden en nuestro petitorio, si no nos atienden. Muchas gracias. A ver, venga, 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 venga para acá. El presidente salga, queremos que dé la cara, así como él se ha ido a nuestro asentamiento, a pedir votos y quedarse a nosotros. Pero el gobernador está en estos momentos inaugurando clases semipresenciales en los colegios. Pero que vaya que sea alguien, a un representante, pero no queremos al gerente, porque el gerente ya está. Le queremos al gobernador, no queremos hablar con nadie, porque ya estamos cansados que nos engañen. Todavía nos engañan el subgerente, el gerente. Ya estamos cansados, queremos que él mismo venga. Muchas gracias. Bueno, ahí está el pedido de los pobladores de los asentamientos humanos de Punchana, cinco asentamientos humanos que están perjudicados con la paralización de la obra por falta de materiales. Para, por y contra, Salvador Navado.